Sabemos que es difícil cuando se para el torneo, pero a la larga en los entrenamientos que estamos haciendo puedes remarcar o entrenar algunas jugadas que puedes pensar en el rival que se pueda venir. Sabemos que puede ser Antigua o Guastatoya, dos rivales difíciles para nosotros, muy complicados. Uno, sabemos que es un campeón que lo enfrentamos en la final pasada y sabemos que Guastatoya también es un rival difícil que en su cancha juega bien, tiene buenos jugadores, se ha levantado, nadie confía en Guastatoya, ahora está ahí, ha dejado un rival difícil que es Cobán. Entonces, nosotros somos un equipo grande, un equipo muy comprometido, un equipo con mucha historia, tenemos que revertir el título, el bicampeonato y vamos por eso. Sí, las semifinales son difíciles, son difíciles para nosotros, pero como te digo, somos un equipo grande, un equipo de mucha trayectoria aquí en Guatemala y en cualquier cancha tenemos que salir a ganar con una buena actitud. Me siento contento con la entrega de nuestros compañeros, de los que están en la banca, de los que están entrando, de cambio, es una pelea y una lucha constante que se está viendo en los entrenamientos y a uno lo deja tranquilo. Primeramente todos unidos, podamos sacar la 32 y el bicampeonato. A una semana de la semifinal de ida, ¿cómo están ganando? Yo me siento bien, tranquilo, motivado de jugar una nueva final. Primeramente Dios pueda jugar otra nueva final, ganar el bicampeonato que uno lo desea. Pues esa gente está también con esa incertidumbre, con esa espera, esas ansias, se puede decir de ganar una nueva final. Primeramente Dios lo consideramos y que este equipo, este equipo, esta institución, se siga llenando de títulos, de campeonatos y se vuelva a esos años que la institución se llenaba de mucha gloria, mucha gloria, ojalá que se vuelva a estos años y que no sea ni una ni dos, que sean muchas copas o muchos trofeos para la institución, ¿no? Sí, una semana diferente, ¿no? Diferente. Sabemos que estamos a pocos días de jugar en la primera semifinal. Tenemos que estar concentrados, muy comprometidos. Bueno, el profe Sebastián Bini nos enfocó, ¿no? Nos enfocó que ya borró el Nincuenta Nueva, ahora es otra semana típica, diferente, como se puede decir. Pero primeramente Dios, todo esto, todo este torneo que ha pasado, un torneo muy difícil, un torneo que por fecha se suspendió, que valga la pena y que ganemos una final que todos queremos, ¿no? El campeonato. Sabemos que la gente está con muchas ansias, como te voy a repetir. Sabemos que mucha gente quiere que se llegue ese título, es en Ciudad 32. Primeramente Dios, lo vamos a conseguir, no cabe duda, todos estamos comprometidos. Sé que así como se ganó la 31, vamos por la 32. Queremos hacer historia acá en el club. Yo quiero hacer mucha más historia y primeramente Dios, lograrlo, ¿no? Lograrlo siempre paso a paso con humildad y sacrificio. Pero permanentemente Dios. Llegar ese título o ese campeonato, como se puede decir, a toda gente que no pueda asistir al estadio y que en su caso lo pueda celebrar, ¿no? A mí me como siempre. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.